Música Bueno, definitivamente una experiencia maravillosa, extraordinaria, me gustó muchísimo y primero que todo agradecerles a la SAP por este reconocimiento y por esta oportunidad que nos brindó de poder ir hasta la ciudad de Nisa, en el país de Francia a aprender un poco de francés, a conocer un poco del sistema político de Francia, la cultura y bueno, conocer Europa y todo lo que tuvo que ver con esta experiencia de verdad que fue maravilloso. Música Estuvimos allá con mis compañeros desde el 7 de julio hasta el 7 de agosto. Una experiencia inolvidable. Allá pudimos aprender, aparte del idioma de la lengua francesa, estuvimos en clases de administración pública francesa, el cual pues es acorde a nuestra carrera y nos permitió tener una perspectiva diferente acerca de la carrera que nosotros estamos buscando acá. Música Colombia potencia de la vida. Música